Vamos a proceder a la entrega de dos viviendas, modelo prototipo básico, de dos dormitorios, estar comedor y baño, ubicadas en un mismo lote. Así que esta tarde entregaríamos la vivienda 30 y 31 de lo que va del año en la sucursal Morteros. Y acá completaríamos la manzana 101 con la construcción de vivienda. Y ya iniciamos la construcción y pronto va a terminar en la manzana siguiente. Acá en total se habrían construido entonces en esta manzana 12 viviendas y en su totalidad 68 con las manzanas que nos faltan. Es decir, dispondríamos de 68 lotes para nuevas viviendas. Nosotros constantemente tratamos de consolidar el barrio. Para ustedes habrán visto que en el ingreso hemos puesto toda la señal ética, tratando de darle un cierto carácter urbano y una ubicación en el contexto de la ciudad. Seguimos tratando de mejorar y por otro lado la otra parte que usted me plantea, la construcción de vivienda por el sistema cooperativo, hace que en cierta medida sea factible la ejecución de vivienda en una época media difícil. Porque de acuerdo a nuestra operatoria el aporte es libre y lo que paga se congela, por lo tanto va cancelando porcientos de vivienda y hace que lo que se reajuste sea lo que falte. Entonces eso hace que sea más o menos factible en un ingreso medio. Por otro lado también tenemos distintos rangos de vivienda, tenemos cuatro prototipos, desde uno muy completo hasta el básico que sería este, en la que la cuota lógicamente se reduce y lo hace más accesible. Los porcientos de cancelación de estas viviendas son menores a los de los otros rangos, es decir, en las viviendas A y B, para nosotros las de más alto rango, es 0,84, mientras que esta es el 0,60, del valor de la vivienda la cuota mensual. Por lo tanto reduce, si bien se alarga un poco el plazo, pero reduce la cuota mensual. Aumentamos el número de socios y bueno, estamos funcionando. ¿Cuántos son aproximadamente hoy? Casi 700 socios, sí, y vamos parejos, y estamos en 688 viviendas entregadas desde que se ha hecho la cooperativa. Estamos trabajando en la elaboración de un prototipo aún más económico, podríamos decir un modelo básico básico, para que tengan acceso nuestros operadores a los que la cooperativa les hace un aporte mensual a vivienda. Nosotros trataremos de que ese aporte que le hagan a vivienda le alcance para pagar una cuota de ese prototipo, que va a ser básico lógicamente, pero va a ser de utilidad para gente que lo necesita.